325. Así es, aquí me encuentro en la famosa calle 6 de Austin, uno de los lugares más visitados principalmente por los jóvenes. Y aquí en medio de los restaurantes, los bares, hay una mujer emprendedora que se ha abierto paso a base de sacrificio y el color rosa, pues poniéndole ese toque latino y femenino a esta zona emblemática de la ciudad. Aquí se las presento. Al llegar, uno comienza a ver el toque femenino por todas partes. Se trata de Taquero Mucho, cuya propietaria es Gabriela Busio, una emprendedora que comenzó como bartender y ya es dueña de siete negocios, todos con una identidad que solo les imprime esta michoacana. Quería un lugar donde las mujeres podrían llegar a sentirse celebradas y nada más por ser mujer, algo donde todas puedan venir a disfrutar un rato con sus amigas. Apoyada en las redes sociales, Taquero Mucho comenzó a hacerse viral. Los comensales buscaban un ambiente y menú diferente. Hacemos los tacos rosas con frutas y vegetales, todas las bebidas son rosas. El rosado es un color muy popular en nuestra cultura mexicana, ya sabes, hasta tenemos nuestro propio tono de rosa, rosa mexicano. Su sello muy personal en las bebidas la llevó al éxito. Gabriela, hazme una de esas bebidas tan exitosas que aparecen hasta en tus redes sociales. Te voy a hacer uno de los que les gusta mucho a todos. Limón fresco, fresas naturales. Este es el Acting Kind of Shady. Lo padre de esta bebida es que viene con unos lentes. Esto está, es una bebida de impacto. Pero faltaban las famosas tortillas rosas, por lo que, manos a la obra. Así que se tiene conmigo. Gabriela está muy orgullosa de lo que ha logrado. La clave del éxito, dice, es el amor que le pone a su trabajo. Por si fuera poco, otra de sus pasiones es la música, por lo que es DJ en sus restaurantes. Para mí lo más importante, pues, es dar un ejemplo a todos mis seguidores. Y dar un ejemplo a la comunidad latina, a todos los mexicanos, que sí se puede. La taquería se mantiene llena, sobre todo de mujeres que buscan sentirse especiales. Por eso aquí... Todos vienen a tomarse TikToks porque se presta. Todo está muy bonito, pero muy rico también. Gabriela asegura que su mamá es una de las personas que más la ha apoyado y la impulsa a seguir hacia adelante. Así que yo me llevo una experiencia, señores, única. Un lugar en donde uno se siente consentida y también empoderada. Así que, familia, en la unión está la fuerza y no dejen de soñar. Paso con ustedes allá a los estudios. Una cadena que tiene los ingredientes perfectos. Y Gabriela es un gran ejemplo de esa mujer que tiene visión, que tiene disciplina, muy trabajadora. Le deseamos más éxito a uno. Por supuesto, además nos acaba de dar una muy buena opción para disfrutar del fin de semana nuestra querida Jackie Guerrido. Muchísimas gracias. Tenemos más por usted aquí en Primer Impacto.